Oh, Jesús maestro, Jesús maestro, mi gran colegio, donde aprendí a los cosechando, amor y gloria, con una muestra de gratitud. Oh, Jesús maestro, mi gran colegio, donde aprendí a los cosechando, amor y gloria, con una muestra de gratitud. Teniendo en cuenta que nosotros sabemos que el día 22 de marzo de todos los años se celebra el Día del Agua, la institución educativa particular Jesús maestro ha tomado conciencia, ¿para qué? Por priorizar y tomar conciencia, concientizar a nuestros alumnos, porque nosotros las maestras somos quienes nosotros forjamos un futuro. Y si desde los pequeños formamos buena conciencia para que ellos puedan priorizar y ver que el agua es un líquido elemento muy importante, teniendo conciencia que en Ica el agua nosotros le estamos derrochando, viendo que la región de Ica no se está preocupando las autoridades necesarias para ver acerca del tratado, el uso del agua. Entonces nosotros las maestras estamos priorizando para que en los pequeños crean una conciencia de qué, de cuidar el líquido elemento que mañana más tarde en el futuro va a ser indispensable para nuestro hogar, para nuestras casas, para nosotros mismos como personas, seres vivos que somos, seres humanos. Si nosotros observamos a nuestros alrededores de Ica, de región Ica estamos hablando, observamos en las riberas de nuestro río Ica, gran cantidad de basura, que nosotros mismos de la población Iqueña estamos arrojando. Entonces, si nosotros no enseñamos a tomar conciencia a nuestros alumnos que no se debe hacer eso, arrojar basura, por ejemplo, a los ríos, ¿no?, que van a los ríos que necesitan los animales, las plantas para poder sobrevivir. Entonces, nosotras como la segunda madre estamos inculcando el valor de qué, el valor del cuidado del agua, un líquido elemento. Entonces, ese líquido elemento va a ser indispensable para la vida. Si nosotros observamos en región Ica, además también, observamos que no hay una conciencia. Las autoridades se han olvidado prácticamente de algunos pueblos de Ica, que no está llegando verdaderamente el líquido elemento correctamente como debe de ser. Entonces, nosotras las maestras nos estamos preocupando para que mañana más tarde pueda darse un líquido elemento de calidad. En todo caso, ¿cuál sería su mensaje también de ustedes como docentes de institución educativa a los padres de familia de la región y de Ica, no? Si nosotros partimos desde casa, partimos nosotras las maestras, siempre venimos dando este mensaje que la educación, el valor, el respeto se da tanto en casa como en la escuela. En la casa, ¿por qué? Porque los padres, los alumnos, los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, tal como es el hijo, es el papito. Entonces, nosotras estamos tratando de que ellos tomen conciencia. ¿Qué conciencia? De cuidar el líquido elemento que es el agua. Entonces, es ese futuro de esos niños, mañana más tarde, van a ser aquellos que van a tomar conciencia y van a poder cuidar. ¿De quién? Del agua. Jesús Maestro, Jesús Maestro, mi gran colegio, donde aprendí a los cosechando amor y gloria con una muestra de gratitud.